Nada Bueno, entonces nos quedamos con la nota correspondiente Ya la conocen, ¿verdad? ¿Podrían ser más prácticas, ingeniero? Más prácticas Sí Yo les propongo Un examen Para el próximo miércoles Que aumente su nota Karen dice, yo le estoy proponiendo un examen el próximo miércoles para aumentar la nota ¿Quién no estaría de acuerdo? Inge, Inge, disculpe Dale, José Ese examen el que vamos a dar va a ser sobre 100 puntos y La nota que nos va a emplazar o vamos a promediar entre este examen que dimos ¿Qué proponen ustedes? ¿Qué me pueden proponer? Que sea por 100 puntos y que la nota que saquemos de emplaza a esa, digo De emplaza a esa No estoy muy de acuerdo con esa de tu propuesta Que aumente la nota Que se divide entre dos, entonces, Inge, puede ser Que se divide entre dos Con la nota que saquemos, así aumentaría también No, a lo mejor nota de ambos No, no, no Karen dice Karen dice Que sea la mejor nota No, no, no Es que la nota que han dado Tiene que tener un valor Lamentablemente Y no puedo borrar Esa nota Yo me inclino un poquito con la propuesta que se divida entre dos Los ángeles que se sume el examen Anterior Bueno, ya Pero ¿Sobre cuánto sería entonces el examen? No puedo hacer sobre 100 que se sume el anterior Porque ustedes tendrían Los que tienen 60 Se sacan 100, 100 Los 60 No, no puedo hacer ¿Qué sugiere? Para que se sume al examen ¿Qué propones? 50 Que sea sobre 60 No, no, no 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 No, no, no No, no, no Sobre 30 puntos Dice Miguel Ángel Promedio de ambos ¿Qué dice el promedio de ambos? Se suman los dos y se dividen entre dos El que tiene 60 Se saca 100 Entonces 80 Solamente tengo dos personas que dicen que se haga promedio Andrea dice que sí también ¿Lo hacemos como promedio entonces? Sí, sí Dice Slay Sí, que se haga promedio Ya Vamos a hacer promedio entonces ¿Ok? Entonces Estaríamos creando que el próximo miércoles hay otro examencito ¿De acuerdo? Y el que no da Se queda con la nota que tiene ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? José José No, 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 si nunca te está de acuerdo Es el No, ya estamos sacando promedio Está bien Muy bien señores Entonces vamos a dar nuestro examen y vamos a sacar un promedio ¿Ya? Vayan preparándose para el miércoles entonces ¿Ok? Muy bien ¿Dónde nos hemos quedado en la parte de las estrategias? Estamos un poco atrasados por eso. Creo que hemos terminado la higiene industrial ¿Qué me hace recuerdo? En higiene laboral hemos terminado higiene ocupacional ya, entonces vamos a hablar vamos a continuar y vamos a ver ojalá terminamos ojalá que terminemos este texto pero vamos a ir viendo Muy bien, hago presentación del día, entonces señores acuérdense el próximo miércoles en el examen ¿El 26 sería no? ¿No? ¿Este miércoles? Este miércoles 19 Está bien, Inge, gracias 19, este miércoles Ok Bueno, a ver, vamos a ver la parte de higiene ¿Alguna pregunta sobre este tema? ¿Alguna pregunta sobre este tema? Bueno, señores La higiene industrial está dirigida para evitar las infecciones y van actuando sobre el contaminante lo evalúa determina si está bajo la concentración baja hay unas concentraciones máximas permitidas para todo tipo de contaminante para todo tipo de contaminante ¿Ya? Por ahí tengo el listado de los contaminantes y las concentraciones máximas permitidas es un bastante grueso en cada hoja existe por lo menos unos 100 contaminantes con sus concentraciones máximas permitidas y cada año se va renovando cada año van encontrando otros contaminantes y hay nuevas industrias y van incrementándose año en año Bueno ahora ¿Qué hacemos? ¿Qué otra técnica más hay? Señores ¿Han escuchado hablar de ergonomía ustedes? compre este último modelo tiene asientos ergonómicos tiene volante ergonómico tiene tablero ergonómico tiene todo ergonómico ¿Qué es la ergonomía? La ergonomía señores se convierte en una de las técnicas preventivas se la considera como un conjunto de técnicas industrial procuran adaptar el puesto de trabajo al operar buscando facilidades de tal manera que el trabajador se sienta cómodo ¿Ya? que no se canse la fatiga laboral se solucionaría con la ergonomía Recuerdo yo que algunos años atrás estaba dando esta conferencia en una fábrica de La Paz y aparece un trabajador y me dice ingeniero yo tengo problemas de fatiga laboral graves problemas de fatiga laboral y le digo ¿Y por qué? resulta que me dice un trabajador era un trabajador paseño bajita estatura y trabajaba en la sala de control de toda una empresa embotelladora era un panel grande sobre varios metros de largo y en ese panel estaba dibujado todo el esquema de la fábrica y él controlaba todo la velocidad de cada correa él encendía las máquinas tenía control de todo de esa sala de control esa sala de control era alemana y la habían construido para trabajadores alemanes o sea que estaba construida para la altura del ojo de un trabajador alemán el trabajador fue caminando tranquilamente iba anotando controlando las cosas iba más allá verificaba y resulta que pero el único problema es que se había considerado que el trabajador alemán era mucho más alto que los paseños y todavía de baja estatura y ese trabajador era muy bueno pero se había se había se habían capacitado para esto y resulta que él tenía que para ir viendo el el la lectura de los aparatos que tenía tenía que saltar saltar veía y después hay que aumentar la velocidad esa más que saltaba si está en 180 revoluciones por minuto hay que poner las 200 por lo menos saltaba y otra vez saltaba y apretaba el botón y otra vez saltaba ya hace 200 y otra vez saltaba y me decían que terminaba el día como si hubiese terminado jugado 10 partidos de fútbol bueno era una cansancia y le dije fácil señores se soluciona ese tema se aplica ergonomía bueno ergonomía es acomodar el puesto de trabajo al operar alguien puede indicar cómo se solucionó con los conceptos mismos de ergonomía ese trabajo de ese trabajador que tenía ese trabajo según el trabajador muy cansador alguien propone alguna idea nadie ¿me entendieron el ejemplo que les quise dar? ¿qué proponería ustedes para mejorar ese para evitar el cansarse de ese pobre trabajador? señores me empezaron a sugerir mire ingeniero me dice resulta de que los puiglias tienen unos zapatos saltotes unos zangos saltotes le conseguiremos unos zangos saltotes al trabajador de tal manera que no tienen que saltar cada vez y pueda estar no me pareció una buena idea ponemos una tarima para que el problema es que en esa fábrica se trabajara tres turnos y los otros trabajadores eran más altos que ese trabajador lógicamente no lo hemos podido sacar para los otros trabajadores y el trabajador tiene que agacharse para ir a fijarse las lecturas de los los controles ¿qué solución daban a ustedes? ¿alguno me está escuchando? una escalera móvil dice Karen podía ser pero había que ir recorriendo con la escalera una o la otra alguna otra idea nadie más tiene ideas Karen Solisni que tiene ideas aquí se hizo se hizo se fabricó una empresa una silla con ruedas con un tornillo que subía y bajaba para que se siente el trabajador de cualquier tamaño yo tenía miedo con esa silla porque de repente dice de repente ese trabajador se recorre al otro lado y de repente se empuja a la pared y de repente vamos a hacer otro accidente pero resulta que el trabajador logró dominar muy bien la silla y me dijo ingeniero usted no sabe cómo me ha quitado el cansancio con esa silla una simple silla ¿qué hemos hecho? hemos dado más comodidad al trabajador es la ergonomía dar más comodidad al usuario que se sienta mucho más cómodo entonces desde ese punto de vista es adaptar el puesto de trabajo al operario no al revés él veía un letrero según aviso en el periódico decía operarias para una fábrica textil que tengan como altura mínima 1.70 ¿qué estaba pasando ahí? él estaba buscando trabajadores que se adapten al puesto de trabajo no al revés sí sí quieren trabajadoras trabajadoras decían no decían trabajadores en una fábrica aquí en Cochabamba ¿y por qué trabajadoras y altas bueno en primer lugar se trataba del personal que entre las hilanderas las bobinadoras exactamente resulta de que en ese puesto tienen que amallar los que están saliendo de las de las fábricas de hilo y resulta de que está una habilidad manual con las manos las chicas tienen mucho más habilidad manual con las manos son muy buenas los barrios son más toscos en las manos entonces ya estaban diciendo que tienen que ser mujeres y por otro lado tenían que ser altas ¿por qué? porque había que ir amarrando las bobinas y las bobinas iban de arriba iban altas y ahí había bobinas hasta un poquito más allá de 1,80 entonces se podía amarrar una que tenía 1,70 podía amarrar perfectamente una bobina de 180 una persona de un metro y medio ya no alcanzaba amarrar esas bobinas entonces estaban pidiendo ahí estaban buscando operaciones que se adapten para ese trabajo pero la ergonomía es al revés hay que buscar trabajos incómodos hacerlos más cómodos al lugar de trabajo vamos a ir viendo más adelante que una forma de hacer esta es una silla es increíble los trabajos que la gente está trabajando parada y le dicen ¿y qué pasaría si le estamos una silla? ¿afecta el trabajo? no ¿por qué no le dan una silla? es que no hubiéramos pensado en eso ¿qué te vas a dar en que vamos a ir viendo sobre la parte ergonómica de las partes de las sillas? pero la ergonomía es un tema fundamental en las industrias dar comodidad al trabajador y eso vamos a ir tocando un poquito más adelante ¿alguna pregunta? bueno esto es al dar más comodidad al trabajador vamos a evitar la fatiga vamos a dar vamos a dar un asiento cómodo vamos a colocar el puesto de trabajo bien cómodo de esta manera que el trabajador no haga movimientos innecesarios si no se esté moviéndose de un lado a otro que la cosa sea mucho más práctica y inclusive menos movimientos innecesarios que haga el trabajador vamos a ver un poquito más adelante bueno y también para la fatiga para la fatiga mental señores una buena solución es las vacaciones pero también he visto elementos de fatiga para evitar la fatiga y un poco el estrés y cosas muy elementales muy elementales me has usado algún programa y de que está bajando o está subiendo o está imprimiendo o está haciendo alguna cosa está procesando un programa de computación y resulta que la máquina se bloquea y dice procesando y uno no sabe nada más y no sabe uno si se habrá colgado la máquina está procesando tanto está tardando y son cinco minutos y no pasa nada será que está colgado que está funcionando será que tengo que volver a hacer y eso aunque no me crean empieza a provocar estrés una simple línea que agarre y vaya avanzando lentamente indicando que está funcionando y que está procesando una simple lineecita que va avanzando en función a cómo está haciendo internamente reduce el estrés no sé si alguien le está pasando una cosa así pregúntate a ustedes no les ha pasado cuando están haciendo un programa estará bajando estará procesando se habrá colgado la máquina estará funcionando no les ha pasado sí ingeniero en la instalación de algún programa a veces en algunos programas que están procesando uno no sabe qué está pasando eso provoca estrés y solamente desestresa hasta funcionar si se está moviendo lentamente pero se está moviendo tranquilos bueno cambio de técnico psicosociología laboral estas son dos técnicas psicología psicología más sociología la psicología atiende los problemas psicológicos individuales y la sociología a los problemas sociales que se tiene en un grupo de trabajo entonces combinan las dos llamas la psicología y la sociología aplicar el campo laboral para evitar y superar la insatisfacción laboral también como la parte sociológica a ver les voy a explicar había dicho de que la insatisfacción laboral era un tema crítico un tema crítico para muchas personas entonces ¿qué pasa? aquellas personas que son expertas en psicosociología laboral encuentran un un problema un problema psicológico alguien que se siente traumado que se siente aburrido entonces empieza a tratarlo psicológicamente ¿ya? de tal manera que se supere esas técnicas psicológicas ¿no? entonces hace de que se que no sea que no tengas frustración con técnicas psicológicas habíamos hablado de que también hay el desequilibrio social por parte de la sociología se procura que esa persona ingrese al grupo social donde se pueda sentir una persona más y a veces les decía de que en algunas empresas hay el bullying laboral entonces el psicosociólogo va al grupo y empieza a tratar al grupo de tal manera que acepte a esta persona que le está haciendo bullying a esa persona que lo están separando del grupo y procuran en hacer entre todo ese grupo de trabajadores un equipo armonioso de trabajo y cooperativo entre sí entonces empieza a juntar a las personas y hacer de que no haya problemas psicológicos individuales y que ese equipo empiece a trabajar y se empieza a colaborarse entre sí y empiezan a hacer un trabajo interesante entonces ya ahí a pesar de que uno esté conforme qué lindo equipo es el que está en mi trabajo la gente se colabora estamos haciendo cosas estamos queriendo hacer mejor entonces la gente se siente mejor y estamos superando esa insatisfacción laboral no sé si han entendido esta partecita ¿quién me confirma? lamentablemente en Bolivia no hay una psicosociología laboral algunos están especializando en la carrera de ingeniería industrial llevamos psicología industrial entonces parte de esto deberían ir viendo lo que estoy comentando ¿de acuerdo? muy bien señores hemos ido superando los daños y el daño que nos estaría quedando sería el de envejecimiento prematuro lamentablemente no hay una técnica que evite que uno se envejezca prematuramente inclusive no hay una técnica que evite que uno se envejezca naturalmente aunque algunas chicas se hacen hacer no sé cuántas liposucciones estiramiento de cara eliminación de arrugas otras cosas más pero eso no es una técnica preventiva no hay pero continuemos con las técnicas que tenemos acá la capacitación la capacitación la capacitación y la formación del trabajador que les comentaba a ustedes de que a veces nosotros mismos no tomamos conciencia de algunas cosas no tomamos conciencia de algunas cosas cuantos saben de que el cigacillo hace daño todos todos fumar puede dañar a tu salud dice aquí en letras grandes el fumar puede producir cáncer el fumar puede ser y resulta que se sigue fumando yo fumo espero que ustedes sean muy pocos los que estén fumando o que fuman cigarrillos ¿por qué se sigue fumándose aquí han dicho que es peligrosísimo de que pueda alterar la salud ¿por qué siguen fumando? o es que nadie se ha esperado de que el fumar produce daño todo el mundo sabe a todos a que nadie le ha dado un curso específico bueno puede ser una razón señores les digo yo si he dictado 100 cursos de seguridad y higiene industrial son pocos y no miento he estado más de 10 años de mi vida en el campo de la seguridad de higiene ocupacional he sido director a nivel nacional nacional de seguridad y higiene ocupacional en el Ministerio de Trabajo y si he dictado 100 cursos les digo es poco poco y resulta de que en algunos me esforzaba a convencer a los trabajadores de que no hagan ciertas actitudes actitudes iban a provocar accidentes o enfermedades y a veces les entraba por una oreja y se les salía por la otra una vez me conseguí una una película totalmente desastrosa una de las más desastrosas que he visto en mi vida se trataba se trataba de un trabajador un trabajador que estaba trabajando en un torno que estaba haciendo un trabajo de metal se acerca y uno de sus compañeros y dice ¿en cuánto vas a terminar de producir? ¿cuántas veces has hecho? pero otra agarra sus lentes de seguridad y dice a ver me voy a fijar en mis apuntes cuánto he hecho entonces se saca el ojo así los lentes ese ratito sale una partícula desprendida del torno le entra al ojo empieza a gritar y resulta de que ese rato llaman a la ambulancia lo llevan hasta el hospital en el hospital ven de que le entra una partícula metálica al ojo y resulta de que le hacen la operación y se ve toda la operación se ve como como se agarra el bisturí y le cortan el ojo y sale la sangre del ojo meten un electroimán y empiezan a remover todos los ojos y dicen gracias a Dios que ha sido metálico y ferroso porque si hubiese una partícula de madera que estaba allá adentro no lo podían sacar hubiese perdido el ojo entonces estaban sacando encuentran la partícula y lo sacan con el electroimán y le empiezan a coser el ojo impresionante la sangre salía por todos lados yo veía a esos trabajadores que venían la película y se tapaban los ojos porque totalmente la pepeaban entonces le digo les he dicho miren señores si ustedes no utilizan un lente de protección lente de seguridad en este trabajo que es igualito que el de la película cualquier rato les puede salir una partícula disparada del torno o del esmeril o de todo otro lado que se le use si vamos a salvar vamos a salvar vamos a salvar resulta de que a los días fui y todo el mundo estaba con sus lentes de seguridad todo perfecto pasó 15 días regresé y estaban aquí con sus lentes y sus gafas de seguridad como si fueran los barbijos ponían aquí colgados se habían entrado por acá les había durado una semana todo pero yo digo si de los 100 cursos que he dictado he logrado salvar a un trabajador de un accidente fatal solamente a uno se han compensado todo el esfuerzo que he hecho en el dictado 100 cursos y espero que realmente los cursos que he dictado hayan salvado no solamente a uno sino a varios era suficiente uno para decir misión cumplida bueno entonces al trabajador que señale a qué riesgo está expuesto hay que indicarle de que no tiene que hacer los actos inseguros hay que indicar que tiene que usar en aquellos casos que no se pueda eliminar técnicamente el equipo de protección personal que no es adorno y el trabajador tiene que ser consciente de que esos riesgos que existen en el trabajo hay que minimizarlos al máximo a ratos a ratos me da la impresión de que sucede casi lo mismo en ese instante con la pandemia y con el barbijo cuántos a cuántos se les ha indicado que tienen que usar el barbijo correspondiente que tienen que cuando salen usen el barbijo respectivo cuando estén aglomeraciones usen el barbijo y se resulta de que cuántos de ustedes han visto gente que no usa barbijo sabiendo ahora de que la costa mucho más crítica el virus está mucho son 700 enfermos por día en Cochabamba antes era todo el mes todo tres meses teníamos eso por día entonces por lo menos este es un equipo de protección personal hay que utilizar en esta época de pandemia espero conciencia que la utilicen y es parte de la formación bueno y si hay que editar cursos si hay que editar 100 cursos en una industria o sea en una empresa hay que dictarlos el otro tema la última técnica es la política conozco empresarios que establecen como política de empresa que tienen que preocupar la vida de sus trabajadores se preocupan mucho empresarios que están preocupados muchos empresas que tienen un buen sistema de seguridad industrial están los contaminantes periódicamente están utilizando profesionales para hacerse control procuran tener un ambiente de trabajo interesante aplicando un poquito lo que algunos de ustedes han visto lo que es el TQC en la parte humanística del TQC entonces están preocupados por sus trabajadores porque consideran que sus trabajadores son una parte importante y los capacidades y los trabajadores son contentos orgullosos de estar en esa empresa así como hay empresarios de este tipo empresarios que han asegurado a sus trabajadores a la caja de seguridad social y están aportando a las AFPs también también existen trabajadores y les importan comiendo a sus trabajadores pero siguen empresarios sus trabajadores se pueden ¿qué se mueren? ¿y qué vas a decir? los voy a reemplazar con otra hay alta gente que quiere trabajar hay empresarios que los contratan por 60 días 80 días para no ponerlos a las AFPs ni a las cajas y les importan conmigo que se accidente que se enferme que les pase cualquier barbaridad finalmente hay otros trabajadores que quieren venir a trabajar entonces estamos con las dos caras de la mental unos trabajadores muy conscientes otros inconscientes ¿cuánto creen que vale la vida de un trabajador? aquí me pueden indicar ¿cuánto vale la vida de un trabajador? en Bolivia ¿cuánto vale de un trabajador? no creo que tenga precio tiene precio ¿qué estás pensando que no tiene precio? tiene precio ¿sabes cuánto vale la vida de un trabajador? 24 sueldos a ver más los gastos funerarios buscamos mi calculadora es que no está para acá alguien me hace el favor imagínese de que son 300 dólares lo que se le está pagando al mínimo nacional al trabajador multiplícalo por 24 ¿cuánto? 7200 sería 7200 dólares dólares eso que vale la vida de un trabajador más los gastos funerarios ponle 300 dólares más en gastos funerarios porque he visto que aunque no me crean he visto empresarios que han pagado el cajón más barato que había en La Paz y esto que el cajón funerario era más barato estaba hecho aunque no me crean en esa época antes llegaban las manzanas chilenas en en unas cajas de cartón no de cartón de madera bien ordinaria he visto que un empresario pagó el cajón del fallecido y ese cajón estaba hecho con madera de cajas de manzanas chilenas super barato es lo que pagaría un empresario que no haya asegurado a sus a su trabajador a las AFPs y no haya pagado nada a la caja de salud entonces sale barato en cambio ¿qué pasa con aquel trabajador que se ha pagado? señores los gastos funerarios ponen por cuenta el AFP ¿ya? y resulta de que a la viuda de ese trabajador se le da una renta de por vida equivalente al 70% del suelo que trabajamos de por vida en cambio si no lo ha asegurado le dan 24 suelos a la viuda y dice cuidado que aparezcas por acá te vas a meter a la casa ahora esa viuda de aquel trabajador recibe hasta que se muere ese rento los hijos menores de 18 años también tienen un monto pequeño que les paga a la madre ahora es la ventaja de la AFP ser supraccedente de trabajo bueno y ese riesgo alguien dice no no mira conozco empresas no te voy a asegurar la AFP ni a la caja también en la caja vas a hacer cola y te van a dar aspirinas te voy a dar 100 pesitas más cada mes ¿de acuerdo? de acuerdo perfecto muy bien cuando se accidenta los 100 pesitas no alcanzan ni para para nada hay conciencia la política empresarial es fundamental ¿de acuerdo? ¿algún comentario al respecto? ¿algún comentario? Ingeniero los 24 sueldos eso es lo que cubre cuando tiene algún accidente laboral ¿verdad? y si fuera fuera del trabajo entonces no cubriría nada 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 es lo que el el empresario paga a la viuda o a los herederos ¿nada más? ¿nada más? así de graves bueno por favor ustedes no hagan eso ya no se les ocurra a sus a sus trabajadores asegúrenles a la caja de seguridad y apaguen los aportes correspondientes a las CPs ok continúo con esto habríamos terminado la parte de condiciones de trabajo tengo unas diapositivas un poquito para explicarles los contaminantes aunque no se creo que esto lo ven en las materias de seguridad industrial ¿quieren que les muestre un poquito el tema de los contaminantes o nos pasamos directamente a la octava estrategia ¿qué sugiere? podría mostrarnos ingeniero ya bueno señores contaminantes industriales el contaminante industrial es todo que nociva en el ambiente de trabajo que se produce a consecuencia del trabajo y puede ser peligroso para la salud de acuerdo a sus características y los contaminantes se dividen en tres grandes grupos químicos físicos y biológicos ¿ya? vamos a ir viendo los químicos los contaminantes químicos se dividen a su vez ¿qué son los contaminantes químicos? para ver para comenzar el contaminante químico es toda sustancia orgánica o inorgánica natural o sintética carente de vida propia cuya utilización o presencia en el ambiente de trabajo puede crear un esencialmente agradecido para la salud de trabajar y estos contaminantes químicos se dividen en sólidos líquidos y gaseosos los sólidos son sustancias tóxicas que en condiciones normales están en estado sólido y pueden ser de las siguientes formas el polvo son partículas sólidas que los transportan en el aire están en el aire de 0 a 1 a 25 micrones procedentes de la trituración manejo esferilado impacto rápido detonación decriptación de materias orgánicas o inorgánicas ustedes aquí polvo ¿no es cierto? y resulta de que se siente el polvo ese polvo puede originar y hemos dicho algunas enfermedades como la que sería la silicona bueno esa es la primera clasificación de los contaminantes sólidos la segunda clasificación son los humos son partículas sólidas procedentes de una combustión incompleta este en esta chimenea que está botando es hollín y lo hollín que es son partículas de carbono en partículas de la combustión incompleta y eso puede hay trabajadores que están respirando eso y están entrando y puede provocar problemas que son los humos y hay una tercera clasificación de los sólidos más de repente para muchos va a ser escuchan esto los fumos fumos ¿qué son los fumos? son partículas sólidas que se suspenden en el aire generas haciendo el estado gaseoso de la volatilización de metales fundidos señores aquí están fundiendo metal este metal cuando se calienta pasa a ser vapor entra al ambiente y en el ambiente se condensa se vuelve sólido porque ese es su estado natural y estos trabajadores están aspirando esas partículas de metal que son fumo son pequeñas menores a un micrón y dependiendo qué metal estamos utilizando la cosa puede ser grave si es plomo hay una enfermedad que se llama saturnismo por el plomo si fuera antimonio podría provocar cáncer así depende del metal y qué cosa es son partículas sólidas de dónde han aparecido las partículas sólidas si no no hemos el metal en polvo estaba en el vapor que se ha condensado en el ambiente de trabajo ¿ya? ahora entramos a otra clasificación de contaminantes los contaminantes a líquidos los sólidos estamos a los líquidos esto es sustancia líquida en condiciones normales de temperatura y presión entre los líquidos tenemos dos grandes clasificaciones los líquidos líquidos como las nieblas ¿ya? ¿qué es la niebla? es gotitas líquidas chiquititas en el ambiente que no se las puede ver son finitas goticas líquidas con el tamaño no se aprecian a simple vista es por la dispersión de un líquido ¿ya? la niebla es un es una niebla que no vemos partículas depende de qué líquido está en la niebla imagínense de que sea ácido sulfúrico ¿puede haber niebla de ácido sulfúrico? sí señor puede haber ¿qué pasaría si estamos aspirando ácido sulfúrico? uy miren ustedes podría haber problemas en la piel en la cara en los ojos en la boca poco a poco se estaría quemando nuestra piel el otro tema es las brumas en algunos lugares aparece como los sprays aerosoles son gotitas pequeñitas pero sí cuando se agarra un insecticida y lo lanzan al aire o van a ir viendo de que son gotitas que van bajando y las gotitas ese día es un aerosol un spray las gotas las podemos ver ahora ¿qué son esas gotas? va a dar un daño distinto al trabajador en vez imaginemos de que en vez de de ácido sea base también va a quemar también va a quemar ¿de acuerdo? vamos a poner problemas en la piel eczemas en la piel en su ejercicio mientras en la piel si es que tenemos descubierto la piel una base sola cáustica por ejemplo esté en niebla peligrosísimo ok ¿alguna pregunta está acá? no hay preguntas cambiamos el contaminante al estado gaseoso los gases gases que están normalmente en condiciones normales en estado gaseoso podemos aspirarlos sin que nos damos cuenta hay un gas de cloro por ejemplo el cloro es gaseoso aquí se siente un olor a cloro y es que no es el olor a cloro es el cloro que estás aspirando vos el cloro puede llegar a ser cancerígeno ahora ¿y qué es un vapor? es la forma gaseosa de algo que normalmente está líquido lógicamente si el líquido es agua en la caldera o en el sauna no pasa nada pero si ese líquido es otra cosa dependiendo de qué es ese líquido puede dar daño a la salud del trabajo entramos a contaminantes físicos aquí son estados energéticos en el lugar de trabajo manifestaciones energéticas en el lugar de trabajo y lo más significativo son el ruido las vibraciones el sed térmico la eliminación radiaciones campos alestros magnéticos vamos viendo ruido el ruido de repente es el contaminante más común en las industrias una forma de sonido es decir una onda mecánica que se transmite medio elástico generando variaciones de presión el ruido es cualquier sonido no deseado en el ambiente de trabajo acá José Luis dice que estudia con música estudia con música y le gusta la música y trabaja con música pero si esa música alguien le molesta no quiere esa música y es ruido pero para José Luis es música sí pero para mí es ruido me molesta ahora ¿a qué a qué nivel está si está más allá de los 85 decibelios puede provocar sordera pero siempre y cuando esté ocho horas después a 85 decibelios porque podría estar a 105 durante 5 minutos no pasaría nada hay dos fórmulas para ir determinando el tiempo en que está un expuesto a un nivel de ruido y en función de ese tiempo uno puede determinar si le va a hacer daño o no todo lo que es higiene industrial es bueno otro contaminante físico vibraciones los efectos que puede calcinar en lo que una persona depende de su frecuencia se actúa sobre un brazo y una mano vibraciones de muy baja frecuencia que afecta al cuerpo entero puede originar desde que equilibrios mareos vómitos si todo el cuerpo está sometido a una vibración permanente le daría la sensación que estuviera en barco ese equilibrio mareos si las frecuencias están en 1 de 80 hertz afecta todo el cuerpo puede ocasionar lumbalgias hernias pensamientos discales desiguales síntomas neurológicos dificulta para mantener el equilibrio etcétera esto se da clásico en aquellos trabajadores que están trabajando palas cargadoras equipos tractores etcétera etcétera incluso conductores de vehículos como flotas etcétera entonces puede haber este tipo de problemas hernias dolores de espalda etcétera aumentamos las vibraciones de 200 a 1.15 hercios en el uso de herramientas vibratorias rotativas alternativas que se concentran en el sistema mano y brazo pueden originar lesiones óseas de muñeca y codo alteraciones de los nervios de la mano puede causar calamus sensibilidad y otras manifestaciones mucho más graves la vibración bueno algún comentario algún comentario no hay comentarios de la otra vez lo que le hablé ingeniero un señor conocido trabaja y me habló sobre la vibración que le puede afectar la salud más adelante cuánto tiempo tendría o necesitaría para que recupere su cuerpo digamos de los efectos de la vibración te cuento de que hay otras hay otras generalmente dependiendo un poco directamente generalmente los taxistas que tienen problemas de este tipo lo que más sufre son los riñones entonces existen los cinturones especiales que sujetan los cinturones para evitar vibraciones y eso sería lo más aconsejable para evitar ese problemita principalmente en los riñones en conductores de vehículos esa sería mi sugerencia para evitar problemas en esa persona que está manejando vas a averiguar y vas a ver unos cinturones especiales para aquellas personas que están utilizando equipos que tienen vibraciones de acuerdo de acuerdo ingeniero muy bien pasamos a otro tema estrés térmico es resultar la combinación de variaciones físicas ambientales y fisiológicas que se producen en el individuo una tensión corporal mental es el desequilibrio térmico interno del cuerpo humano del metabolismo y su relación con el medio ambiente acá se lo conoce como carga térmica y balance térmico y hay el famoso índice BWBGT que es para ir midiendo inclusive el tiempo al cual uno estaría expuesto a ciertas condiciones de temperatura a ver un poquito para aclarar esto ¿qué pasaría si hay un trabajador que está trabajando frente a un horno todos los días? el caso típico que yo estuve analizando y buscamos soluciones fue en el ingenio azucarero o avirat trabajadores que estaban frente al tacho de cocción un galpón con techo de calamina y la temperatura de afuarita era 35 grados afuera era 35 grados y se imaginan la temperatura que había ahí adentro frente al caldero ¿qué pasaba con ese trabajador? estaba permanentemente transpirando en la transpiración estaba botando líquidos y sales y si no se ponía ese líquido y sal y estaba permanentemente ahí iba a haber un desequilibrio en su metabolismo y podría inclusive provocarle la muerte o deshidratación mucha gente se muere para los niños por ejemplo que tienen diarreas están eliminando en la diarrea líquidos y sales ¿y cuál es el medicamento? sales de rehabilitación oral entonces esos trabajadores hay que darles líquidos con sales de rehabilitación oral las mismas sales que dan para las diarrea se le ponía en los botellones de agua y decía el trabajador que vaya tomando agua permanentemente iba a ir tomando dos litros en las otras horas de trabajo por lo menos y por otro lado se estaba haciendo un análisis bueno la situación que se hizo en esa empresa se puso un túnel de viento se le puso un túnel de la manera que el trabajador que estaba dentro del túnel estaba con 10 grados por debajo de lo que es de las temperaturas que estaban fuera del túnel aparte de la reacción oral y aparte de los tiempos de exposición a esas condiciones que se establece como un índice WVGT puede provocarse la muerte señores y además otros problemas realmente al budismo ok continuamos iluminación la iluminación tiene dos efectos o por muy buena muy alta iluminación demasiada iluminación puede muy baja iluminación puede provocar trastornos oculares como dolor inflamación de los párpados de los ojos fatiga visual pesadez lagrimios de ejercicio irritación visión alterada dolores de cabeza ocasionales y jaquecas por mala iluminación o muy alta o muy baja algún comentario claro ingeniero para estudiar hay digamos no sé una medida de la luz no sé si son en lumios o algo así lux lux o candelas también sí para estudiar qué o sea no sé qué medida se recomendaría para para nosotros yo les recomendaría que estén alrededor de los cien lux entre cincuenta y cien lux bueno acá ha habido otro problemita José Luis que tiene que ver un poquito con el contraste qué pasaría si agarro y te coloco a vos un trabajo te digo mire aquí en esta mesa vamos a poner botones negros y lo que usted tiene que hacer José Luis es agarrar contar 48 cuatro docenas de botones negros y poner una cajita y es lo que es su trabajo de los botones que tiene en la mesa cuenta 48 le mete a la cajita y eso es su trabajo así de facilito en la noche creo que no sería facilito ingeniero hay como una especie de efecto de algo negro a ver así como una especie de seguimiento si te pongo un mantel negro y encima del mantel negro te coloco los botones para que puedas distinguir los botones voy a tener que incrementar la luz ¿verdad? ¿sí? bueno ¿está bien eso? pues dice no ingeniero no puede provocar fatiga visual no puede enfocar bien dónde están los fatiga visual va a tener ahí bueno entonces ¿qué voy a hacer? te voy a poner un mantel blanco y los botones negros dentro del mantel blanquito ¿y qué va a cocinar eso? visión alterada vos vas a estar contando los botones negros y en el fondo blanco vas a levantar tu vista y vas a ver saltar botones en el aire si a eso me refería ingeniero bueno entonces desde ese punto de vista hay que ir controlando esa iluminación y la iluminación es toda técnica de iluminación hay que tomar los ducts de cada ambiente y hay que verificar que no sean demasiados ni muy bajos y hay que evitar el contraste de color de trabajo automáticamente tu vista se va a fijar en donde hay mayor contraste y si esa está frente a tu puesto de trabajo te va a agotar mucho más la vista es la iluminación cambio de tema otro contaminante físico radiaciones señores ah radiaciones eso es muy técnico dicen muy técnico eso en la bolivia no señores cada vez las tecnologías están avanzando y se están utilizando mucho más de menos radiaciones hay que distinguir dos tipos de radiaciones las ionizantes que son las más peligrosas porque esas radiaciones ionizantes pasan su energía a los átomos de los materiales hay eyección de electrones por citación los átomos y desprende los átomos de los los electrones de los átomos a ver José Luis vos te acuerdas cuál es la la molécula qué elemento tiene el átomo más simple te acuerdas de química el hidrógeno cuántos cuántos electrones tiene te acuerdas cuántos cuántos electrones tiene el hidrógeno no no me acuerdo y todos los los elementos tienen el mismo número de electrones qué me contesta todos los elementos de la tabla periódica tienen el mismo número de electrones la respuesta es no cada elemento tiene un número distinto de electrones creo que tiene dos en el hidrógeno tiene uno ahora uno ya qué pasa si es que ese que tiene hidrógeno le quito su electrón y lo despido a otro lado ese ese ya no es ese elemento que estaba ahí ya no es hidrógeno es otra cosa y si eso te pasa en tu cuerpo en una célula esa célula empieza a hacer cualquier cosa y ahí aparece el cáncer y cuáles son las radiaciones sionizantes radiaciones alfa beta dios x gamma neutrones estos se utilizan para neutrones para curar el cáncer se inyectan los tejidos que están alrededor de las células cancerígenas para eliminarlos rayos x señores aquí es persona en rayos x puede provocar muchas alteraciones en el organismo y hay dos más las 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 médicos radiólogos no puede recibir una cantidad de radiación de rayos x en toda su vida y él tiene que ser controlado permanentemente a través de un dosímetro personal y realmente los rayos x en otros países se ven controlado ahora aquí no es tanto de repente José Luis vive en una casa y al lado de su casa hay un médico que tiene rayos x y todos los días está sacando rayos x y José Luis que está estudiando en su escritorio todos los días está con rayos x y después no sé qué por los rayos x aquí en este país en otros países los los equipos de rayos x están en el sótano y resulta que tienen paredes con plomo con una lección de plomo de tal manera que se evite que se propague los rayos x bueno eso y donde es antes ahora últimamente estoy viendo equipos de rayos x en ambientes industriales para verificar la calidad de las solvaduras así que ya no había sido únicamente en los equipos médicos ahora estoy viendo y son pistolas de rayos x y interesantes bueno entro a las no ionizantes señores tienen efectos variables en el organismo cuáles son las no ionizantes las microondas radiacións infrarrojas radiacións ultravioleta estos son los lásers a donde se van las infrarrojas en el equipo de soldar por eso un trabajador tendría que tener la máscara tendría que tener un peto un mandil de cuero curtido al cromo para que no le esté afectando sus partes íntimas le esté provocando serenidad ahora lásers ustedes saben de que existen últimamente cortadores de láser y ese brigo de láser puede provocar problemas en los ojos de las personas que están usando equipos de corte con láser microondas resulta de que en ese instante yo aquí detrás de mí yo tengo una antenita estar irradiando la internet a través de una microonda ustedes posiblemente tengan lo mismo y resulta que esa microonda tiene que estar bajo cierta frecuencia y bajo ciertos rangos si no se controla esas frecuencias y rangos puede provocar desde leucemia hasta cáncer aunque es leucemia en el centro esterilidad también en los varones micro de telecomunicación celular en otros países está bien regularizada la frecuencia respectiva no sé si ustedes han escuchado esas propagandas falsas que se dieron dicen señores no es un virus es una microonda que sale de las antenas de los celulares y lo creyó así y tú dinamitaron una antena en en la zona en la zona sud pensando que estaba provocando grandes problemas y era el coronavirus el que estaba generando eso es otro tipo de problemas que pueden esas antenas es que son las 5G provocan alteraciones así como el COVID el COVID es otro tipo de problemas el COVID es otro problema que va a seguir más adelante los campos electromagnéticos de repente por la ventana de sus casas están pasando cables de alta y media tensión plecitos de alta y media tensión hay un campo electromagnético ahí mucho más grave sería entre más elevado sea el voltaje más fuerte sea el campo que resulta el campo eléctrico hay una corriente eléctrica y ocasiona un campo magnético y los dos un campo electromagnético que provoca problemas en las personas que están trabajando en las centrales hidroeléctricas donde hay un campo electromagnético tienen problemas en la alteración de los cromosomas y el estrito que solamente pueden tener hijas mujeres y no varones pero alguien me dice ay ingeniera pues esto es muy exagerado ya señores la agencia internacional para la investigación del cáncer de la OMS de la Organización Mundial de la Salud ha concluido que los campos electromagnéticos de baja frecuencia deben ser deben considerarse como posibles cancinógeno humano estos campitos no de de baja frecuencia que puede cáncer a las personas que están ahí caminando debajo de las torres o los cables de alta media tensión no lo digo yo por decir Mundial de la Salud ustedes conocen que este en esta época de pandemia se ha vuelto famosísima y todo el mundo está escuchando lo que dice esta Reacción de la Salud bueno señores finalmente contaminantes biológicos son agentes vivos que pueden producir enfermedades profesionales entre los virus y las bacterias virus microorganismos muy pequeños capaces de atravesar filtros y no son viables con microscopio bacterias se pueden multiplicar con facilidad y viven en el medio ambiente esto puede provocar enfermedades ahora veamos una cosa el médico que ha contraído el COVID en el hospital ese COVID ese médico de esa enfermera es una enfermedad profesional ¿por qué? porque está contraído por un virus que estaba en su lugar de trabajo en cambio Juan Pérez que también está con el COVID pero ha contraído el virus en el mercado porque no ha ido con barbijo y no ha pasado nada no ha hecho nada ningún caso ya de ser enfermado con el COVID esta enfermedad para Juan Pérez no es enfermedad profesional para el médico la enfermedad para el bioquímico que está trabajando si es enfermedad profesional bueno señores este es un muy rápido panorama de los contaminantes nos tocaría la octava estrategia señores algún comentario me quedaría yo aquí no quiero comenzar la octava estrategia no la vamos a terminar comentarios no hay ningún comentario bueno resulta de que muchas veces las personas cuando se les acusa de algo dicen ah yo no sabía ahora ustedes como ingenieros no pueden decir yo no sabía que campo electromagnético podía provocar daño la salud yo no sabía de que la iluminación podía afectar la visión del trabajador yo no sabía de que las gotitas de ácido sulfúrico se podía provocar problemas en el trabajador yo no sabía que las ultravioletas rayas de adhesión ultravioleta infrarroja podía provocar ya no pueden decir eso lo que tienen que hacer ustedes evitar que todas esas contaminantes se generen en lugar de trabajo y ser conscientes y evitar esos contaminantes controlar esos contaminantes que se generan en empresas donde ustedes van a trabajar o en empresas que se van a crear pues concluyo este tema y nos vemos el miércoles en el examen ¿de acuerdo? ¿algo comentario? ¿va a ser en horario de clases? ¿va a ser en el mismo horario de clases? va a ser tipo un examen ¿no? tan lindo que el anterior va a ser igual que el anterior va a ser del mismo tipo pero otra industria no sé qué industria va a ser está bien gracias una pregunta digamos en caso de que en el peor de los casos que le haya ido mal en el segundo parcel o no y el promedio de ambos sea una nota menor a la que la primera este va a poner la segunda o la mejor nota vamos veremos primero no te anticipas pero no qué pasa ya hemos dicho promedio hasta el momento la mejor te dije no 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 hemos dicho promedio eh veremos qué qué pasa veremos cómo están los resultados si todo el mundo sacó así voy a empezar a sospechar entonces y voy a decir no no entonces veremos qué pasa ok porque el tiempo acaba te pilla por eso bien pues desde ese punto de vista ya tienes experiencia con ok el miércoles hemos dicho compañera el miércoles por favor a las cinco y cuartas de miércoles hay un sacrificio cinco y cuartas toca a ustedes ¿no? sí bien el día miércoles así nos libramos también el día jueves les sentigo la nota ok muy bien hasta luego hasta luego sí transmisión hasta el día miércoles vaya a darnos de pasito de todo lo que ha ido fallando hasta luego la nota la nota la nota la nota Gracias por ver el video.